Este tema va dedicado para Raquel por su cumpleaños Por más parte de mi vida, de parte de Miguel, su marido A él me cambió la vida desde que te ha conocido Fue el 17 de diciembre del año 2005 Eres su mejor regalo y la madre de su niño Siempre ha estado de su lado, siempre había estado mío La vida se empeñó porque me quería probar Que el amor de mi vida no podía avanzar Porque yo era chiquito y no entendía del amor Pero la quería pa' mí porque era mi ilusión A lo largo de los años empezaron las discusiones Yo nunca le hice caso porque no entro en razones Soy un cabezón, soy un poco ganatero Las cosas del amor yo puse a que yo no entiendo Hasta aquí voy a luchar, voy a ganar Se acabaron las discusiones porque te quiero de verdad Eres todo para mí, ¿cómo puedo ser capaz? Ahora vamos a reír después de tanto llorar Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseo mucha suerte y que sea muy feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseo mucha suerte y que sea muy feliz Felicidades Raquel Es parte de tu marido y de toda tu gente Ella se llama Raquel Tan bella como un amanecer Es la reina de su casa Tu destino se llama Miguel Ahora tienes a tu niño Ahora tienes que luchar No dejes ir que la vida Hay que empiezo a fracasar Después de la tormenta siempre llega a la cama Siempre hay un mal día pa' dolor de garganta Aquel que lucha, aquel que lucha Es el que avanza En la vida hay que luchar Ser fuerte Con felicidad